¡Gracias! 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 Comenzó el segundo tiempo, un minuto de juego Sedalo vence 9 a 6 a Dorrego Dorrego logró salir de ese 5 que lo tuvo tantos minutos Sedalo sigue basando su juego en una defensa 6-0 Pero muy fuerte y agresiva Dentro, digamos, con esto no quiero decir que está fuera de los reglamentarios Sino que están defendiendo bien, bien fuerte Y sacando provecho de esto con salida rápida Bueno, hay un lanzamiento de los chicos de Sedalo Que es bloqueado y atajado por el arquero Y ahora en la transición desaprovecha la ocasión Dorrego El partido, un minuto y medio, 9 a 6 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. oficial de las dos ramas, sino que hay cuatro partidos de mayores, de caballeros, que serán televisados en vivo y en directo nada más y nada menos que por Taze Sports. Habrá que ver quién comenta, porque Juan Martín Riali acaba de tuitear hace un ratito nomás, que se va para la maratón, la maratón solidaria de Tinelli, y no va a estar presente. Lo cierto es que volvió a la televisión después de mucho tiempo, y lo cierto es que desde Femeval.tv podés ver todo el resto de partidos, principalmente los de Lía de Honor Damas, que no van a contar con un tema lógico de audiencias y demás, con una televisación en vivo, pero que sí tienen su lugar y bien destacado en Femeval.tv, el canal oficial de transmisión de la Femeval. Julio, 7 minutos 35, 11.10, Sedalo arriba con el balón, ¿qué me contás? Bueno, ahora parece que Sedalo le está agarrando la mano, por lo menos a no apurarse en el ataque. Nuevamente Dorrego tiene bola para empatar el partido. Recordamos que Dorrego había sacado ventaja inicialmente, y después se clavó en 5, terminó el primer tiempo 9-5, y ahora Sedalo tiene nuevamente bola para empatar el partido. Una 6-0, muy fuerte de... Sedalo que hace que Kevin Capurro, viniendo desde el armado derecho, tira por el central, la pelota afuera, y nuevamente ataca Sedalo. Toda la información de la Copa Chevrolet, del torneo Super 4 en todas las categorías, está en femeval.com. El amigo Daniel Salvati, lo veo. Le cerraron ahora las cortinitas allá en la administración del club, pero él está detrás del vidrio, siguiendo minuto a minuto lo que pasa en el Mundialista. Y desde acá con Julio Cantore, con Federico González, con Hernán De Lorenzi, que hoy no va a estar, pero que está tuiteando y contándonos cómo lo sigue, cómo lo ve. Le mandamos un gran abrazo a él, a Kili, a Camilo, a Andrea, toda la familia De Lorenzi, amante, seguidora, y una de las caras que tiene el jambar argentino a esta altura, Hernán se ha convertido en referente a lo largo del desarrollo de su programa radial en los últimos años, pero con llegada internacional, porque ahora con el caso de Brasil, ha tomado vuelo internacional Hernán. Y la realidad es que desde que está transmitiendo fútbol, ya es un tipo muy popular. A mi derecha, te decía, está Fede González, a cargo de las estadísticas, a cargo de los zócalos, a cargo de las cuestiones administrativas. A mi izquierda, Julito Cantore. En algún momento vamos a prender la segunda cámara y hacemos un picture on picture para que nos veas. Y Leo que está prendido a la cámara desde bien tempranito. Ayer terminamos a la una de armar todos los bártulos, de hacer todas las pruebas necesarias. Y Leo se quedó todavía un rato más armando, desarmando, está durmiendo en Ballester. El tipo no para de laburar, es una máquina. Te contaba, este es el Super 4, esta es la Copa Chevrolet. Es el torneo que cierra la actividad oficial, Fede. ¿Te conté? No te conté. Y por eso, vamos a hacer un breve repaso de lo que va a ser la actividad en estos seis días de competencia. Porque esto arrancó hoy, sigue mañana y retomará el jueves, viernes, sábado y domingo de la semana entrante. A primera hora, a las 9.45 se enfrentaron Ballester con Ferro Carrioleste, el equipo de los dirigidos. Por Miguel Zupinger, estamos hablando del local, vestido de rojo y azul, venció a Ferro 24 de 17. Julio hizo una apuesta y la ganó, dijo siete. ¿Usted dijo siete goles de diferencia? La ganó Julio. Bueno, tuvimos a Germán Barceló entre medio, comentando un poco lo que estábamos viendo, pero también sacándole el jugo acá con Julio para que nos cuente más acerca del sudamericano que lo tuvo como ganador continental al equipo de Germán, cuyos jugadores están casi en su 100% jugando este Super 4. Está viendo Cedalo Dorrego, ahora Dorrego que llega el empate en once. Un equipo muy ordenado, el conjunto de Hernán Ciso, como todos sus equipos. La verdad que la mano de Hernán en Dorrego se vio hoy en muy poquito tiempo. Pero la actividad seguirá luego con las categorías juvenil, porque vamos a tener a Unlu y a Dorrego, a Cedalo y a Polvorines buscando un lugar en la gran final. Y a partir de las 16.30, te cuento a vos que estás siguiéndolo por femeval.tv, arranca el plato fuerte porque llegan las categorías mayores. 16.30, Cedalo Unlu. Te lo relato, te lo relato por acá por Femeval TV. Lo vas a poder ver en vivo y en directo por streaming de internet en el canal oficial de la Femeval para este tipo de eventos. Pero a partir de las 19 tendremos un partidazo entre Polvorines y River, en otra de la Quali, porque recordemos que el Super 4, la modalidad del Super 4 en categorías mayores es de Super 7 en realidad. Porque el campeón, el último campeón, en el caso de los caballeros Quilmes, en el caso de las damas Cedalo, pasa directamente a semifinal y los otros tres debaten entre sí por un puesto, Julio. Sí, es así. Como comentaba hace un rato Gastón, Cedalo metió en todas las categorías en el Super 4 y varones en el Super 7. Pero todos los equipos de cadetes para arriba están representados en este torneo, estos fines de semana, en todas las categorías Cedalo va a estar participando, ahora lo está haciendo en cadetes. Dorrego logró el empate a 11 minutos del segundo tiempo, van 11 a 11. Y ahora tiene Dorrego pelota para ponerse al frente. Después de este partido vienen las semifinales de Juveniles, partidazo de un Luido Orrego. Y también otro partido muy importante entre el campeón del Metro Clausura, Cedalo y Paul Bonines que salió cuarto. Y en estas jornadas maratónicas que te explotan la cabeza y el corazón de tanto handball. Tenemos que seguir mañana, habrá que cuidar un poquito la voz y un poquito la salud para poder estar a las nueve en punto. Momento en que abrirán la jornada de las cadetas. Se van a enfrentar un Lu con Ferro y Luján con Cedalo. A partir de las 12, Julio, te cuento a vos, y te cuento a vos, oyente, televidente, que arrancan las Juveniles con Sideco Ferro y que serán, digamos, el preludio de un partido muy esperado como es Ballester y Luján que también va por Tays Sports en vivo y en directo y que tendrá en cancha al local, al campeón del último nacional. Un equipo con muchísimas figuras, con muchísimos jugadores de renombre, pero del otro lado un Luján muy bien armado que hace años que ya está en la discusión nuevamente después del descenso, ¿te acordás? El último descenso con jugadores muy jóvenes, se rearmó el equipo y hoy conducido desde el centro con Kitty Campos y con un Lucas Moras infernal por momentos ha hecho estragos. Ha terminado, no solamente ha terminado tercero, cuarto en el torneo Clausura, le ha ganado a Ballester en tres semanas, en alguno de los últimos partidos del campeonato y le ha peleado a Ballester en su casa el último Super 4, así que estamos hablando de un clásico de San Martín que vuelve a tomar vuelo después de muchos años y que seguramente sea el picante del fin de semana. Y cerraremos, cerraremos luego, todo con tiradamas, Juveniles, Sedalo y Vicente López en la segunda semifinal y finalmente Sideco, Sid Moreno y Luján Ferro en Liga de Honor. Las chicas de Sideco enfrentan a Sid, el equipo de Antonella Mena a partir de las 6 de la tarde y Luján lo hará con Ferrocarril Oeste a partir de las 8. Mientras tanto en 13 minutos 30 de la segunda mitad, Sedalo gana solamente por uno, Julio. Si es así, el partido está siendo sumamente trabado con muchas fallas técnicas, muchos cortes por falta y bueno, como decíamos, falla técnica de Dorrego, contragolpe de Sedalo y saca 2 de diferencia para ponerse a los 13 minutos, 13 a 11. Gracias. 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 Derrotando a Ferrocarril Oeste 24 a 17. Y después, después los juveniles y después la Liga de Honor Caballero. Julio. Si es así, vamos 17 minutos del segundo tiempo. Convierte un gol Dorrego para ponerse a 1, 13 a 12. Logro levantar los 4 goles del primer tiempo Dorrego para estar en partido y que vaya haciendo gol a gol. El trámite del partido es similar al que fue en el primer tiempo Que los puntos fuertes de cada equipo van siendo cambiantes Son momentos que tiene Sedalo, momentos que tiene Dorrego Ahora Sedalo pareciera que en el ataque posicional la tiene complicada para hacer el gol Ahora hay penal ante una penetración de Ramiro Morales Entre 2 y 3, lo cierra el 3 con penal Y tienen lanzamiento desde 7 metros, que lo va a hacer el mismo Ramiro Morales Para ponerse... no, perdón Sí, lo va a hacer Ramiro Morales para ponerse a nada Porque gran atajada del arquero de Dorrego Julio, me meto y te digo, vemos muy buen nivel en la categoría de cadetes Nos pasó lo mismo en el partido anterior, tal vez todavía más vistoso el juego de los chicos Mucha calidad individual, mucha técnica individual y mucha comprensión del juego Que es lo que muchas veces pregonamos que falta en la parte formativa de jugador aquí en la Argentina Por lo pronto, Sedalo está 13-12 arriba Un gol de diferencia para los de Lanuso Este, que tiene una baja muy sensible Pero tienen un arquero brillante Que a mí me dijeron cuando llegué a Ballester, mirá el arquero de cadetes de Sedalo Y se equivocaron, me dijeron el dato correcto, Julio No, es absolutamente así Agustín Forlino, gran arquero 97, tiene un año más de la categoría Otro contragolpe para Sedalo Otro gol de Ramiro Morales En esa parte del juego, de contragolpe Y pareciera ser que le sienta muy bien la contra a Sedalo Es la forma que obtiene para hacer los goles, defensa y contragolpe Me dice Fede González Me sopla que ya subieron los dos tiempos Del primer partido de la fecha Y el primer tiempo también, de Dorrego Pero cómo funciona esto, la verdad que lo de Leo Y lo de Fede en materia de dupla Podrían jugar la Copa Davis más o menos Ya tenemos subido, me dicen, en el canal de Femeval.tv El primer partido de Ballester Primer tiempo, segundo tiempo Entre Ferro, estamos hablando de la categoría cadete Lo que estamos viendo, lo que estás viendo por la pantalla de Femeval.tv Y el primer tiempo de Dorrego con Sedalo Gracias a la gente de FENET Que nos ha proporcionado una conexión poco usual 50 megas de bajada y como 5 de subida Vamos a ver si podemos usarlos al máximo Y te comento Hablábamos de arquero, vos lo viste, ¿no? Levanta los brazos Yo creo que este pibe Este pibe es arquero de selección mayor, ¿eh? Estamos hablando de acá 10 años Tiene un porte, tiene un temple Y tiene es flaquito, es delgado ¿Me hace acordar del Anding? Sí, absolutamente Un chico que debe estar ordenando el metro 90 Chico 97 Plaquito, pero técnicamente muy bueno Y de esos arqueros que atajan bien todo el tiempo Pero muy bien cuando tienen que atajar En los momentos decisivos del partido Que fue lo que pasó recién Penal Que atajó Y atajó la doble atajada con el rebote del penal A pesar de que El lanzador invadió la zona del área Y te decía Todo lo que vos veas Vos que estás del otro lado Que estás en tu casa Tranquilo Lo podés comentar Nos podés mandar tu mensaje A arroba Handball de primera Arroba Handball de uno era O arroba Super Handball Mandanos tu saludo Mandanos tu comentario Un abrazo a Adrián Portela Pablo Portela Los hermanos Que ya nos mandaron sus saludos En el día de la fecha A Juan Martín Rinaldi Que también ahí nos Nos dio la data De que el Chelo Luis Larre Lo va a estar reemplazando En la transmisión Televisiva Que irá en vivo y en directo Es el momento que tendremos De descanso para nuestras gargantas Y para nuestras mentes Porque acá ya es Apabullante El ruido de la hinchada El ruido de los tamboriles Desde la tribuna De Sociedad Alemana De Gimnasia de Villa Ballester Faltan cuatro minutos Julio Sealo sacó dos goles Dorrego tiene chances? Si Por supuesto que tiene chances Recordemos que el primer tiempo Había terminado con un Un goleo muy bajo Este ya superó El goleo Del primer tiempo Por lo menos Para los goles Que había hecho Dorrego Se da lo que quedó Cinco goles solamente El segundo tiempo Quedan cuatro Y no hay nada dicho Gastón Se va a reanudar Se va a reanudar El partido Después del Del minuto Pedido por el Técnico de Dorrego Están quedando Solamente cuatro minutos Un abrazo grande A Pablito Simonet El menor de los De la trilogía De De Luisito Que ya se está yendo Al partido Porque hoy juega Por la copa Por la copa Sobal Con su cuenca Contra Palma del Río Un jugador Pablo Que por los comentarios Que uno va leyendo En los diferentes medios Especializados O En las diferentes redes sociales Termina siendo muy querido Por la gente Con su corta edad Haciendo estragos En lo que es a Sobal Seguramente la revelación Del año Para los premios Clarín Tuvimos un problemita Ahí con la cámara Ya resuelto Y por eso seguimos viendo Las imágenes Entre Serial y Dorrego En el segundo partido De cadetes El último De esta categoría En la tanda masculina Buscando la segunda final La segunda Plaza para disputar Esa final mañana Mejor dicho La semana que viene Contra Contra Ballester Capurro se jugó La individual Y la mandó a guardar Fortachón el central Ese que llevó Barcelona a la selección Ese movimiento De De Amague Amague de lanzamiento Y salida para el débil Me hace acordar mucho A Pucho Young Eh Saliendo por el débil Ahí Eh Una cosa que hizo Recién Kevin Capurro Eh Ya lo hizo varias veces Durante el partido En una oportunidad Eh A principio de este segundo tiempo Hizo un gol así Pero cuando salió Para el lanzamiento Metió terrible Rosca Partido a uno Quedan dos minutos Y quince segundos De juego Y penal Entrando Una situación Entre uno y dos El árbitro B Penal en la situación De lanzamiento Acá Nos miramos con Fede No lo vimos ninguno De los dos Pero él está muchísimo Más cerca que nosotros Me contaba Julio Fuera del aire Que estas parejas jóvenes De árbitros Tienen muchas ganas De hecho Rodríguez Uno de los dos Que está Los dos son Rodríguez Los dos son Rodríguez La dupla Los dos son Rodríguez Bueno El nombre Este es Daddy Rodríguez Daddy Rodríguez Me dice ¿No? Eh Que viene pidiendo minutos Y esto es Esto es importante ¿No? Esto es para que aprendan Otros árbitros Otros jugadores Digamos Es lo que hay que hacer Para crecer Eh Minutos en diferentes torneos A Don Orem Para ganar Justamente esa experiencia Que él considera Que le está faltando Cuando Sedalo Recupera una pelota Que por ahí es de final Eh Recuperó la pelota El conjunto De Pablitos Tanevicius Para poder Seguramente Definir las acciones Si concretan este ataque Si así es Está quedando Poquitos segundos Más de Un minuto Sedalo 15-13 Va venciendo Eh Yo creo que este Es el ataque Que puede definir Ya el partido Sale con una Una defensa Profunda Dorrego Y logra recuperar La pelota A partir de una Falla técnica De Sedalo Para en la transición Y falla Un lanzamiento De seis metros De seis metros El pivote Dorrego Bueno Dejó pasar una Enorme chance El equipo De Hernán Ciso De poner las cosas a uno Y de pelear la última pelota Creo que ahora sí Si no pasa nada El partido Va a ser de Sedalo Te digo Estás viendo La copa Chevrolet El torneo Super 4 2012 En un enorme ambiente Cuando Estamos En Doce y media De mediodía Eh Parece que son las Ocho de la noche En una cancha Super lookada Para esta Ocasión Y aquí justo Se nos acerca Alejandro Ferrantelli Presidente de la Federación Metropolitana Uno de los Artífices De esta enorme fiesta Que tenemos A fin de año Y acá Me decía Julio Yo lo Lo vengo Nombrando Hernán Ciso Pero en realidad El técnico es Rubén Bussolín Y Hernán está en el banco Trabajando con todas las Divisiones inferiores Así que bueno Vamos con la corrección Venga la corrección Son muchísimos partidos Es maratónica La jornada que tenemos Te lo vamos a estar contando En minutos No más Porque Seguís viendo Los últimos Segundos del Partido Entre Sedalo Y Dorrego Por el segundo Pase A la final De Cadetes Un poquito De fricción Para el final Dorrego Se vuelve a poner A uno Pero no alcanza Y es Sedalo Julio El que en este Marco Bastante Emocionante Logra el pase A la tan ansiada Final Así es Termina el partido 15-14 A favor de Sedalo Un resultado Que refleja Lo fuerte Que fueron ambas Defensas Realmente Un resultado De primer tiempo Se podría decir ¿No? Bueno Y mañana Y ya tenemos La finalísima ¿No? Ballester Sedalo Prevalecerá La riqueza técnica De los jugadores De Ballester Prevalecerá La fortaleza De la defensa De Sedalo Bueno Lo veremos Lo veremos La semana que viene Fijate vos Julio Lo ajustado El marcador Hablabas En el primer tiempo Un partido Que termina 15-14 Parece que falta El segundo tiempo Faltan otros 25 minutos Pero no Así cerró Fue muy 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 Justito El partido Muy ajustado Terminó quedando En manos de Sedalo Que cuenta con un arquero brillante Te lo contaba Julio Cantore Para Femeral.tv Pero Hablando de Copa Chevrolet Volvemos Te decía Está Alejandro Ferrantelli Le vamos a hacer algunas preguntitas Lo vamos a aprovechar Después me dice Después No, ahora Ale Lo vamos a aprovechar Porque El marco que estamos viviendo Ya desde muy temprano Aquí en Ballester Es brillante Decíamos Lo repetimos varias veces Durante la transmisión Alejandro Un Ballester que se ha lukeado De la mejor manera Con piso de Taraflex Con los LEDs Con Nuevos auspiciantes Es la Copa Chevrolet 2012 Vamos a girar un poquito acá Que ya estaremos en cuadro Leo nos tiene Ale Un éxito Si, si La verdad que si Este Ya ver a esta hora de la mañana Toda la platea baja llena Y tres cuartas partes De la tribuna superior Realmente No Nos esperamos un público O un estadio totalmente lleno ¿No? Para los partidos de liga Haciendo los ajustes necesarios Con toda la cartería LED Y realmente Visto desde acá Parece estar viendo un partido De la IHF Y yo te digo la verdad Que habiendo visto Jambal de Europa Habiendo visto algún mundial Desde acá parece la IHF Ayer sacaba la foto A la noche A última hora Cuando Leo terminaba De ajustar las máquinas Saqué la foto Con la cancha vacía Y digo Mirá lo que hemos llegado Y la verdad que eso es gestión Y eso es Totalmente para considerar En lo que se viene haciendo Del lado de la Femmeval En los últimos dos años También con el crecimiento Y cantidad de jugadores Pero también la calidad Ale Porque Yo que no soy un habitual seguidor De lo que es Diviciones inferiores Me encontré por lo menos El partido anterior De Valleter Ferro Con una calidad técnica Increíble Por parte de todos los jugadores Sí Sí No te olvides que Bueno yo lo dije En la conferencia de prensa Esto ha sido Ladrillo sobre ladrillo Y todos Por suerte Alineándolos Y generando una gran pareja Es el Jambal argentino Con respecto a la calidad Este Bueno Eso tiene que ver con No te olvides Que muchos de estos chicos Han empezado A hacer viajes internacionales A jugar panamericanos Mundiales Bueno No en el caso de los cadetes Pero sí en las categorías Que vienen ahora Ya hace un par de años Que están yendo A la gira Al torneo Granoliers Y bueno Toda esa experiencia Se va volcando Se han transformado En una liga muy competitiva La de inferiores A En general Todas las categorías De Femmeval Hoy Este Nos ponemos contentos Que tenemos Una tercera categoría Si ya no hablamos Solo de Liga de Honor Damas Liga de Honor Caballeros Tenemos una reclasificación A Liga de Honor Que me hacía acordar Al torneo promocional B El año pasado Del fútbol Con seis equipos Que han pasado Por Liga de Honor Es decir Vamos ampliando La base en todo Con respecto a esto Bueno Creo que uno A veces se cansa De decirlo El torneo Tuvo su origen Para esto Para transformarlo En una fiesta Fue mutando Desde el año 2005 Hasta llegar A esto que es hoy Pero siempre La idea fue Que fuera un torneo Distinto Y creo que se está Hoy se está Logrando Una interpretación Cabal Es decir Hoy ver A todos los equipos De divisiones inferiores Que vienen Con una remera Alegórica Para entrar en calor Es decir Esto Te marca Son pavadas Pero tiene que ver Con que se está Entendiendo Es decir Que el esfuerzo Lo hacemos entre todos Cuando hablamos De pasar a la TV O tener espectáculo Bueno Esto forma parte ¿No? Todos Poniendo su granito De arena Desde los que Están en la cancha Entrenándose O jugando los partidos O luqueándose Para venir al estadio La Femival Con todo el Despliegue Técnico Posible Yo estaba viendo Recién La transmisión Desde internet Daniel Salvati En cargo de prensa Subiendo la información Hoy tuvimos un Problemio técnico Con la página nuestra Pero Ya está solucionado Y bueno Y ver ponerse a punto Este estadio Con los leds Con la gente Con la cancha De piso de goma Bueno Realmente Era lo soñado Creo que A más de uno Se nos va a caer Un lagrimón Cuando A las 7 de la tarde Nos empiecen a sonar Los celulares Porque nos están viendo Por televisión Así es Hay que remontarse En el tiempo Para recordar Las últimas Transmisiones televisivas Y se ha logrado Nuevamente Poner al handball Donde todos Queríamos que esté Y fue graduada El crecimiento Porque Arrancó de a poco Como te decía Alejandro Empezó con Hace varios años Hace 6, 7 años Allá en el Senar Con el Con el formato Y después Se fue creciendo Se fue a Quilmes 8 años Me soplaba acá Alejandro 8 años justo Y ahora estamos en Ballester Ya desde el año pasado Y este año Cada vez con mayores condimentos Habrá Habrá tenores Hubo una conferencia de prensa Que la pudiste ver en vivo Por internet Desde Cavern El día jueves Con todas las contingencias climáticas Ahí estuvimos Estuvieron Muchísimos jugadores Agradecidos De la vida Nosotros De haber disfrutado Ese catering espectacular Que hubo en el cierre Y en la apertura Pero al margen de eso Digo De eso se trata Jugar a parecernos A tratar de emular A lo mejor que hay Y de a poquito Ir logrando en la medida De lo posible Y eso es un avance Enorme Cuando ya está Nulu Y está Dorreo en cancha Ale Alguna cosita más Para redondear Alguna sorpresita Que va a tener este torneo No Bueno La sorpresita Hoy vamos a tener Dos maratónicas jornadas De siete partidos Estamos muy Muy cuidadosos Del reloj Porque Ir arrastrando atrasos A lo largo del día Nos puede complicar El tema de la transmisión Que es el El motor del evento Así que Hemos decidido Aprovechar estos dos días Que Que en general Están en una fase Previa Porque Las inferiores Están jugando Semifinales Y los equipos De liga Están haciendo La clasificación Al Super 4 En aprovecharlos Para poner a punto El estadio Y Y si Disfrutar El fin de semana Que viene Bueno El sábado Va a haber un espectáculo De tenores A pedido de la gente Aclaro Este Pero además Seguramente Ahora lo vamos a organizar En función de De estos tiempos Muertos Que nos pueden quedar Probablemente Vamos a generar Algún espectáculo Para los entretiempos Con un grupo de danzas Este Para que esto Bueno Sea La fiesta Que ya Ya arrancó Y Y creo que Está todo el mundo Esperándolo Recién Bueno No sé ustedes Pero Nosotros estamos recibiendo Mensajes Vía Twitter Facebook De donde sea Enganchados Quieren estar acá Me parece que Este fin de semana Ya en los partidos Más importantes Y el fin de semana Que viene Vas a ester Va a explotar Como hace mucho tiempo Que no se lo veía Fueron las palabras De Alejandro Ferranteri Lo estás viendo Por Femeval TV Vamos a descansar Un poquito las gargantas Y un ratito Ya estaremos Con Julio Cantore Haciendo la primer semi De la categoría juveniles Un abrazo Vamos a ver Esto pasa Súper Vgo 11 20 Es 20 20 45 20 31 20 22